hola que tal estamos en de regreso en animal crossing new leaf vamos a jugar animal crossing new leaf como ya había dicho vamos a regresar después de que mucho 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 tiempo no había grabado creo que un poco más de un año y voy a actualizar tampoco no cuando mucho siguen muchos muchos cambios otra vez y no tiene mucho que regrese hace unos cuantos meses ok vamos a empezar no estoy viendo yo solito nada de todos me han dejado canela muy buenas alcalde ahora mismo en maracas son la 147 hora del martes 23 de diciembre del 2014 que te parece si empezamos si vamos allá empezamos ya mismito preparando pueblo no toques botón power todo está listo pásalo bien ok está lavando vamos a actualizar los primeros vamos a ver mi casa ya está toda totalmente ampliada como verán no hay mucho cambio aquí sigue siendo lo mismo no no más le he quitado o movido en unas cosas de un lado a otro esto con aquí ya eso sí lo he movido no si estaban los en el capítulo anterior ya tengo más cosas tengo esto tengo aquí canciones eso me recuerda a esta como se muestra fox pero tengo el señor toca que que y tengo heroides heroides a montón la tumba esta tiene algo ah una momia ahí estoy guardando mis cosas que cosas no la tele está prendida tengo muchas cosas soy un acumulador de cosas me gusta ponerlas y sumarlas a ver otras cosas ahí está esta habitación la de la derecha y aquí tengo mis tres platanos tengo mi arcade de super mario fighter fighter street mario tengo los pikmin de estos aquí estaba poniendo toda la colección de oro tengo ese bilbal tengo un metroid aquel modem gigante tengo un servidor ahí tengo mis camas aquí esto es una mezcla entre la colección azul y la colección minimalista mi tele y de este lado de este lado aquí está lo de la colección de navidad que apenas estaba haciendo y aquí está la tele también estaba combinado con la colección de globos y otras colecciones espero que se estaba adornando esta quiero adornar bien una una habitación mínima está todo amontonado y apenas se puede pasar en la azotea es otro de los desmadres más grandes que tengo tengo esta barra de fuego la trifuerza una piscina tengo esta nave de star de F0 otro maniquí tengo ahí las fotos de los vecinos que me han dejado Zaperto Cerecita Katy Alcofi y Protones era mi primer uno del último primer vecino que me quedaba y como dije que se fuera yo no quería que se fuera me han dejado ah me faltó el sótano por el sótano creo que el sótano es el es la habitación más ordenada que tengo bueno aquí no hay nada tengo florecitas acá flores, flores, flores aquí desde aquí estoy ordenando aquí también estoy poniendo un caminito con arbustitos y toda la cosa aquí un panel un cocodrilo vamos a preguntarle el cocodrilo que pedo caimán hola Roby la nieve cae sin parar ñam ñam como mola pues nada que se te ofrece hablemos aquí es importante conocer a todo el pueblo así que me hace un poco a visitar más vecinos y hoy te toca a ti Roby entonces que me dices puedo pasarme a tu casa luego vale vamos a ver depende he decidido cuanto a las dos y media sobre es que son no me acuerdo a ver son las la una cuarenta cincuenta y tres así que vamos a ver de este lado ya no hay nada ahí vivía Proton ahí me dejo ok vamos a seguir por aquí hay mucho árbol mucho 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 árbol creo que demasiado esta valla sigue aquí aquí puse este esta bomba de petróleo aquí había otra pero después la quité se me decía si la pendejada tenía dos aquí aquí vino otro vecino donde estaba el Protoncito Natasha vive aquí Natasha Natasha puse esta bomba esta bomba este se puso no sé si estaba ya aquí pero yo lo puse esta hija la chingada se puso aquí enfrente de mi esta abelina es un pinche pavo se puso enfrente de mi de mi puente aquí estaba haciendo un caminito bien bonito y esta chingada vieja se puso aquí bueno aquí estoy haciendo mi mi huerta tengo aquí la la torre esta esta roca no sé cómo quitarla quisiera que no me estorbara tanto tengo un bambú aquí escondido y creo que este es un bambú sí es un bambú un brate de bambú este bambú no sé por qué no quiso crecer un objeto perdido no porque no me quiero meter en pedos preguntando ¿eso es tuyo? aquí esto lo dejé así ahí está mi mi sillita hay un reloj aquí está lo de Resetti el árbol todo esto más árboles una de esas cosas ebólicas que no me acuerdo un corazón de luces hay una bolada de nieve y la estación de policía no sé si este ya estaba en pasado futuro presente y está nuestro siempre confiable Inocencio buenas tardes ¿te puedo ayudar en algo? ¿alguna novedad? pues ya que me preguntas hubo un aviso de que la marea había arrasado con alguien hasta la playa he ido a echar un vistazo pero por ahí no he visto más que caracolas de arena en la arena oh lo siento tal vez tendría que haber mirado mejor me distraigo con todo ok entonces sería Gulliver Gulliver vamos a buscar a Gulliver una bolita de nieve de este lado hay más piedras esta piedra no está o esta es un mineral por un mineral morado me sale ok vamos a ver de este lado de este lado pues moví tres los arbolitos no mucho he hecho el sábado los moví sábado en el pinche ¿cómo se llama? de Inoccio no ay no me acuerdo se me fue se me va aquí vamos a a trabajar canela ah alcalde precisamente estaba buscando el proyecto de la torre está listo he pensado que sería estupendo celebrarlo con una ceremonia ya que tú eres quien lo he hecho posible nos encantaría que asistieras a huevo yo lo hice posible yo pagué todo vamos a suponer que asistaría de hecho ya lo tengo todo preparado jejeje acompáñame al lugar de la ceremonia por favor ay canela que adoradores bienvenido a la ceremonia de inauguración de nuestra torre os agradezco a todos vuestra asistencia a este acontecimiento tan especial les pregunto si alguna vez un animal crossing saldrá con traducción latina o sea por américa gracias gracias sois muy amables vamos a intentar no alargarlo más de lo necesario así que empecemos primero nuestro querido alcalde quiere decir algunas palabras yo no quiero decir mi madre o será el mismo caso de pokemon que nos jodimos con la traducción española adelante adelante alcalde yay lo conseguimos profundas palabras muchas gracias alcalde bien sigamos que todo el mundo tenga la mano al objeto que hemos repartido antes y ahora para salvar la finalación del proyecto municipal agradecemos todo el trabajo y esfuerzo que han hecho posible este momento aquí 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 incluye la ceremonia muchas gracias a todos por estar aquí sin vuestra ayuda no lo hubiéramos logrado vuestra ayuda no lo hubiéramos lograr levanté las piedras y aquí aquí están todos ¿Qué onda? ¿Qué más da que haga frío? La nieve es súper divertida ¿Tienes algo que decirme? Vamos a hablar Vivir sola es chachi ¿Te sientes más mayor, no? Más mayor No Aunque cuando llegué estaba súper asustada Qué tonta fui Se me pasó enseguida cuando os conocí A Marina y a ti Es como vivir con mis mejores amigos No lo cambiaría por nada A ver señora Que tiene camiseta de Goku ¿Cuál es tu secreto, Robby? Yo me estoy congelando y te estás aquí Tan campante Venga a mí Venga, a mí me lo puedo contar Yo siempre te lo cuento todo Ah, tenía algo que decirte, ¿verdad, Flor? ¿Cómo va todo? ¿Tú qué piensas de la relación De Natasha y Marina? Quiero saber si son amigas de verdad O solo aprentan Quiero que me digan sus Sus oscuros secretos Díganme sus secretos más oscuros que tengan Ah, otra bola de nieve Vamos a ser un muñequito de nieve Ya sé, vamos a ser muñeca Ok, eso es muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Fuck? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? pinche caimán quítate la chingada ok ya está agrando otra vez vamos a hacer un muñequitos de nieve a ver si sigue la bola que vimos allá enfrente de la comisaría creo que este tamaño es lo suficiente de este tamaño está bien vamos a ponerlo de este lado a ver si nos viene un pinche este ¿cómo se llama? un escarabajo pelotero aquí está se va a caimán se va a caimán chan 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 vamos a ver uy uy que no se rompa que no se rompa porque luego son bien delicadas estas cosas se rompen un tantito como no ahí está ya la puedo agarrar ahí está vamos a empujarla chan 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 espero poderme comprar el animal crossing de el animal crossing de de wiu estaría más chido que cosas le pondrían ustedes al animal crossing de de wiu o sea por ejemplo una cosa que le pondría es que cuando se te llena la bolsa te dé la oportunidad de acomodar las cosas que tienes ahí porque luego te dice quieres cambiar nada más o quieres acomodarlo sería mejor así acomodar por ejemplo si tienes varias frutas acomodarla para poner esa fruta también porque solo te deja cambiar una cosa por otra cosa más no este acomodar la que ya tienes adentro que otra cosa no se lo único que se me ocurre un panel de de paint más grande vamos a ponerlo aquí de este lado aquí mero vamos por otra espero que nos salga un don copo don copo bravo esplendido que trabajo que habilidad pero quien eres eres un verdadero escultor de muñecos de nieve de los que ya no quedan no soy capaz de expresar con palabras la satisfacción que siento gracias al cuerpo que me has dado me gustaría agradecértelo de todo corazón con una partida de bingo que me dices como que no tienes cartón de bingo entonces yo don copo te hago entrega de este cartón de bingo aquí tienes tu cartón de bingo solo puedo darte uno así que nada de perderlo bueno empezamos la partida pero no toca en el centro del cartón para hacerte un agujero para hacerte un agujero ahí está perfecto bueno ojos don copo a girar 26 26 y el número de hoy es el 26 ajá con que tienes un 26 ahora tócalo para hacerle un agujerito en tu cartón de bingo claro está 26 26 donde está aquí no es fuerte aquí está 26 ahí está te daré un consejo que te vendrá muy bien en tu búsqueda del bingo puedes jugar donde quieras quizás consigas cantar bingo más rápido si visitas pueblos donde haya un don copo ve a hablar con ellos y a que te den números vuelve a pasarte mañana si no es que me he derretido ok don copo quiero vamos por gulbert les demostrar la mayoría de esto no ha cambiado mucho ¿dónde estará gulbert? por lo regular siempre está de este lado ya se habrá ido se habrá muerto ya si tuviera el megáfono ¿era bolivarín ese? si si y que todo preparado para el día de los juguetes que va a ser el especial de navidad ¿dónde estás hijo de chingada? aquí está tirado Elizabeth tú eres mi media langosta puños levántate no mamá solo cinco minutos hola cabrón ah no eso es babor estribor está a la derecha tengo que pensar en la mano con la que estribor no Elizabeth vete aléjate de mi oh no ah estoy en el más allá ah tú debes ser un fantasma o quizás no mi nombre es gulliver gulliver soy un humilde marinero que navega por los siete mares en busca del octavo Elizabeth era una antigua nove mía no te estoy tomando el pelo es el nombre de un huracán no te estoy tomando el pelo que dije es el nombre de un huracán que me lanzó por los aires fuz ah eso lo llamo yo una dama de armas tomás tomar de armas tomar huracán quiero decir hasta se llevó mis recuerdos por de una ventana que locura ahora tengo la extraña sensación de que me dirigí a algún sitio pero no consigo recordar a dónde claro mi salvador serías tan amable de ayudarme una vez más claro te ayudaré me gustan los regalos gracias noble caballero te has asegurado que este favor no caerá en el olvido ahora te contaré todo lo que recuerdo de antes de perder la memoria iba al país de los samuráis y los ninja con sus cientos de leyendas sobre grandes cerros china o japón no me acuerdo muy bien aunque eso fue en el pasado hoy en día ya no se ven por las calles es una pena a veces me imagino a mi mismo Gulliver como líder de una banda de ninjas marinos molaría pero de qué país se trata no te da la sensación de saber saber logramente tailandia filipinas japón corea del sur cuál es corea del sur o japón vamos a decir que es japón porque yo que sepa de ahí son los samuráis ¿no? yo los oaj japón oh exacto eso es me dirigía hacia japón eres increíble no tendría tendrás antepasados en japón en cualquier caso muchas gracias muchísimas gracias gracias me has librado de un problemón problemón por fin podré probar el famoso wasabi pero solo una pizca claro prometo enviarte mejor regalo que haya puede que no no enseguida pero siempre cumplo mis promesas ok ¿qué razón? son las dos hasta las dos y media que yo oh te has visto como sigas como sigas así vas a enfermar hazme un favor de abrigarte por favor bueno querías preguntarme alguna cosa canichén cuándome más tienes algo para ayudarme a recordar el precio de su hogar quiero algo que sea no sé que se adapte al resto de los muebles de mi casa confío en ti para pastelito ok vamos a ver aquí tengo algo qué es esto abrir juego de té ¿de quién es? de mi nina ¿dónde está? se puede dar un juego de té a ver estamos a ver juego de té que es lo primero que me juego de té a ver si quieres esto es un juego de té nuevecito es perfecto para mi casa canichén me gustaría tu estilo pastelito quedará definitivamente en mi casa robí oh te debo un regalo al crecimiento ¿verdad? toma aquí tienes una engramola ok tirititiritin tirititirintin ok quítate pinche pavo de caca está feliz vamos a a ver por qué oye clavelito por el pueblo corre el rumor de que eres medio esquimal ¿es cierto? ¿cómo parece que no te afecta el frío? es normal que todos lo piensen che bueno ¿quieres confrontarme algo? cha charlemos robí la otra noche tuve un sueño extrañísimo conocí a una tal ariel era agradable y todo aún así serenita quién sabe si volverá a ver si volverá a verla no hay ninguna ariel aquí ¿verdad? ok hasta aquí va a quedar este episodio que era nomás para mostrar esto en el siguiente episodio que va a ser especial de navidad mañana que es el día de los juguetes ok nos vemos en el siguiente episodio bye hasta la próxima man no hay no hay no hay no hay que se o que se